Quiero mucho, te amo. Bueno, ahí le hablaba a su familia, bueno, Gabriela, que alguna vez hemos contado que no podía cerrar los ojos para dormir. Y no saben el presente que tiene Gabriela hoy. Y se le activó el Guillain-Barré, que es un síndrome, a partir de esto, a partir de esto. ¿Qué te dice Lotoqui? Como dice Silvina Luna. Que no tiene correlación. Que no tiene relación, que seguramente lo tenía de antes. Que eran, claro, eran males preexistentes. No, pero aparte, yo fui a la justicia, yo me opero en un departamento, gente. Yo esto fui a la justicia con datos concretos. Investiden. Ese polvo, yo vi lo que me pusieron. Era ese polvo blanco del que hablaba ayer, Pamela. ¿Y vos le preguntaste qué es ese polvo? Polímero, polímero industrial. Polímero industrial, que es lo que mezclaba. Que lo mezclaba, era una mezcla blanca, yo lo vi. ¿Y vos preguntaste qué es eso? ¿Te dijo o no? No. A ver, cuando él se refería a... Otra cosa, perdón, rápido, porque tenía que ver con declaraciones de ayer. Yo fui cángel 100%, dicho desde el día cero, que ayer decía todas mis pacientes pagaron. Yo no. Yo no sabía, porque todo esto él se arma después de los escándalos. No solo me opero en un departamento, lo hice de canje, no sabía que no era cirujano plástico. Es todo mentira. Todo lo que dijo ayer no me cabe. No me cabe a mí y no le cabe a Pamela. Probablemente sí a las otras víctimas, porque cuando todo esto explota y empezamos a investigar, o los medios lo empiezan a hacer público, todo esto sale a la luz. ¿Y te explicó las consecuencias que podía tener la operación? Nada, nena, 15 minutos, te fuiste a tu casa, olvídate, no, olvídate. Es una pavada. Vos chiquita, vos chiquita, ¿qué edad tenías? Yo sí tenía 21 años, no como otra persona. Una nena, chico. Eso es lo que dijo de Pamela.